¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Fortnite. Pues hoy os dejo con una partidita que me eché con el Tito Wifi en el nuevo modo 50 vs 50. Y nada, os dejo que la disfrutéis. Han cambiado esto. ¿Pueblo Tomate? ¿O Ciudad Comercial? Yo te diría... Pisos Picados. ¿Pisos Picados? ¿Pues a pisos? Como van a caer ellos antes, no se caen mejor en Parque Plata entero, ¿vale? Por si, si no, en pisos van a tener ellos, está la ventaja porque ya no estáis. ¡Aloja! Yo ya me vi. De Parque Plata entero nos vamos a hacer pisos, tranquilamente y ya está. Lo malo es que ellos ya van a tener la ventaja de los globos. Sí, porque si caen ya directamente en pisos. Sí, es donde van a caer los globos. Vale, una M4. A ver si consigo algo más. Yo en mi casa no he tenido suerte. Tengo una escopeta también. Y por aquí... ¡Ah, mierda! Es la maquinita esta. ¡Qué luz más lamentable, por favor! Pues tanto como el mío. A ver, voy a esta otra casa yo. A ver qué hay aquí. Bueno, esto es otra cosa. Vale, a ver. Tengo M4 azul y tengo escuditos para ti, si no encuentras. ¿Escuditos no? La maquina tenía... algo interesante. No. No tenía... nada interesante. A ver, coño. Vale, mierda. Cuando acabes de salir, vete ya por aquí. Sí, ya voy. Ya nos vamos hacia abajo. A pelear. Voy en tu dirección. ¿Quién le ha encontrado nada interesante? Perfecto. Joder, cuántos globos, chaval. No creo que lleguemos a pillar ninguno, pero por probar, no va a ser. Tengo uno aquí relativamente cerca. ¿Es claro que sí me puede llegar a llorar? Sí, sí, es el del árbol. ¿El del árbol? Sí, pero está viendo gente ya. Ahí, ¿qué hago? Vale, no estoy curando que me hice daño atrás. Vale, que ya va a ser cometa. De lujo. Vale, pues... Vamos por ahí. A ver, el piso va a estar lleno de... De pérdidas. Mira, ¿los ves ahí encima? ¿Era la mano ahí? Sí. Esto te queda algo franco, ya. Voy a echarme un mini que me ha dejado uno. Así que perfecto. Ok, y vamos para allá. ¿Va a tener un globos aquí en la... Sí, es lo que estaba viendo yo. Está uno ahí arriba. Se ha caído, bueno, se ha caído. Se ha tirado. Porque le están disparando. Yo lo espero yo. ¿Esto va aquí? Sí. Vente, vente. Vente, vente de aquí. Voy. Vamos a dejar ese globito. ¡Epa! ¿Quién? Arriba, en la montaña no... En la de la izquierda. Ah, no, fue nuestro equipo, que es sumo al ponte. No, no, no. Vale. No, no. No lo han robado. No, yo cogí dos botiquines... Dos pociones. Pero había un escar y no lo robaron los de la izquierda. Voy a dejar que ha cintillao. ¿Sí? Espera. Ahí. A ver, me voy a echar un mini. Ven, vamos a salir del lago este. Vamos a ver aquí. Bueno, tengo a la izquierda. Yo tampoco. Tengo a 55 solo. Vengo a un minis y uno grande. Un globo que nadie ha visto, Milu. Más que la gente que nos va a seguir. Yo soy de los que te siguen. Un globo para mí solo, gracias. Un globo para mí solo y tu mano a gusto, ¿sabes? ¿Por qué? Me voy a ir. Ah, con una boberita de aquí. ¿Qué tal, Milu? Bien. Me estoy echando el poti grande. Vale, me estoy curando. 33 contra 32. O sea, ahora es cuando tenemos que sacar la ira revolucida. Hay una pistola. ¿Qué estás dejando? Otra, este. Esta... Mira esos lobillos que caen ahí debajo, eh. Bueno, vamos. Vente por aquí. Vamos a la venta. Eh, me ha quedado... Vente, por aquí están muriendo... Aliados. Oh, nos están mandando, eh. Voy. El que te voy a seguir. A ver... Doble extra... Escudita... ¿Dónde? Justo aquí. Sí, el que se está construyendo. Básicamente. A ver si le caja... ¿Dónde te lo ves? Sí, abajo. Me lo quito a uno. Da igual, da igual. Yo te cuido, aquí, Marta. Vamos a recargar el sueldo. Vamos. Dios. Madre mía. Nos están intentando tirar, eh. Nos están quitando... Tratando de quitar el apoyo. A la salve, a la salve. Vamos aquí. Vamos a la posición. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estás, mi hijo puto? Tengo una encima. Está en la montaña casi todo. dos minutos. Me falta la... un tope de... Ahí te llegó. Para la morda. Ahí otro. Un John Wick. Me estoy dando. Se me disparan desde arriba. Para la morda. Mira la morda. Para la morda. Para la morda. Oh, vamos a hacer aquí. Esparaga. Haciendo esparagala. Un rasgo. Oh. Vale. Vale. Vamos a coger esto. Vale. Perfecto. Cuatro enemigos. Muerto. 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 No, no, no. Estoy aquí. Aquí estoy. Voy. Estaba cogiendo. Mierda, me han dado. No he muerto, eh. No he muerto. A ver, va. ¿Qué hace uno disparándome, tío? Vale, y le han dado. Por fin, tío, una SCAR. Mierda, me han dado por la vida a uno. Joder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, voy hacia aquí. Pero complicado. En el suelo. En el suelo. En el suelo. ¿Arriba, va? Arriba, arriba. Donde el rollo de metal. Ahí, ahí me ves. Diez. Nada, muerto. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Por un tema o algo. Vamos a afuera. Ahí. Tienes una maderita. Por un hecho de hablar los salados. Puede quedar normalos todavía, eh. Ahí. Por el agua. No te preocupes. Hombre, por ahí cerca yo no veo. Mira de dónde se viene. ¡Uff! ¡Qué cerca! ¡Ah, se tomaron justo, tío! ¡Lo mato, eh! ¡Joder, ahora se mueve justo! ¡No! ¡Ahí! ¡Uff! ¡Qué cerca! ¡Ahí abajo! Hombre, es que ese también se paró en un punto. ¡Esto sale así! ¡Saltadero! Mira, ya se saltaba, escapando de ti. ¡Qué buena! ¡Va a correr por abajo porque si no! ¡Te están amasacrando todos ahí, eh! ¡Materiales, materiales, materiales! ¡Materiales, materiales, materiales! ¡Gracias! Vale. No tengo más lanzaderas, ¿no? ¡Y ahora está aquí arriba los cuatro que quedan! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a por la pin! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí están! ¡Vamos a ver! ¡No te vio! ¡No te vio! ¡Te vio! ¡Te vio mal, ¿no? ¡Buff! ¡Qué buena! ¡No me gusta a mí! ¡¿Lo ha salido?! Sí! O al menos se están disparando desde donde estábamos antes. 19-2 17-2 ¡Pues victoria magistral! Ahí viene la winmilu, se la ha tirado por allá Ahora ha cogido La lanzadera aquí Aquí Ahí lo tienes, otra lanzadera Todo el mundo con lanzaderas, joder Ahí está No para de escapar Ya, bueno, pero en algún momento Lo cazaremos A la izquierda es compañero Y este No, ahí no se ha vuelto a escapar No, ahí lo tienes Uno de ellos al menos Es este, es este Se ha escapado Se va por una vacuna, pero esta no llega Y llega, tío Sí, sí, llega Vaya, vacilado, no está pegando No está pegando bien, eh Se está escapando de puta madre Sí, pero Escapará hasta que no pueda escapar ¿Y si te quedas en un agazapado? Pues que tiene un cazador que le persigue Y soy yo Ahí está Corre compañero Y el otro que está Gando Auron El otro estará escondido Sabes de dónde Vamos Vale, vale Es una buena negociación Hemos cumplido con nuestra tarea Pero si yo le he dado Golpecillo a uno Y de refilón Mira, esto es un juego de equipo Lo importante es para ganar Ya, la verdad Yo te voy haciendo el carrito Y ya está Bueno, ahora hay que buscar al que quede con vida Por morir por la tormenta no me preocupa Porque tengo cuatro hogueras Ya, bueno Y cuatro minutos hasta que cierren Lo pilláis antes seguro Estarán cerrados en alguna casa O algún algo Seguramente Porque disparos no se escuchan Estarán escondidos en alguna casa Vengan a dar una esquinilla Como una ratilla Es que empiezas a lanzar granadas Aunque no tienes el En 330 cierra Pero en 330 cierra del todo O sea, esto está cerrado Ya, ya, ya Mira, ahí viene la tormenta Es que O te pones a destruir todo O lo jodido, ¿eh? No, yo espero que salga Lo que pasa es que no se ve el suelo Porque hay otra construcción Claro Mira ese, mira ese Qué perro Y lo mataste Sí, sí, claro Es un poco ser mala gente Pero bueno Es una vida dura Coñeros Tiene que estar en alguno de los edificios Van todos ahí Igual está ahí Yo no me estoy mirando Pero no, está rompiendo el vídeo Simplemente Está escondido Y lo mataste No te quiero luego Migo el sa No me estoy mirando ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que romperlo hasta que se cae ¡Ahora! 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 A ver, ¿dónde se esconde este tío? Sí, bueno, hasta ahí me parto el culo No, a ti hay que estar debajo de un jardín ¿Se ha disparado? No Eso es bastante inesperable que se fuera por tormenta que por otra cosa ¡Vamos! ¡Qué leche, el virus! ¿Dónde está el tío? Pues mucho está aguantando No está la debajo de esta escalerilla de ahí abajo Ahora va a morir ya Yo voy a caer por la zona No me ha dado mucho, eh Que haya muerto uno por caídas Y te vas a por el siguiente Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No lo aguanté ¿Qué leyes? ¿Qué? Pero ¿dónde coño se han cagado? ¡Qué malo! ¿Qué le has buscado? No, 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 no. ¿Qué están tratando de aguantar? Me está tratando de aguantar Entonces, aquí lo que hay que hacer es esto A ver Por ahí, por ahí, por ahí Oye, delusir Cáncer y ya está Que chavales, ¿os ha molado la partida o qué? Dejad ahí un buen like a ver si el tito wisi se vuelve a animar a grabar con nosotros A jugar ahí unas partiditas con nosotros Y nada, llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal!